La repartición de puntos no es mala para ninguno de los dos y hasta la gente sale contenta. Y al final, Mario, pues no se van con las manos vacías, se meten un puntito para casa. Esto sorprende porque normalmente el ataque es bastante, bastante preciso, pero hoy han fallado el ataque de los de afuera. Atrás no han concedido gol, por eso yo creo que el empate es lo lógico. ¡Ah! Así no, así. ¡Qué espantosa esa barrida! Este le van a sacar tarjeta seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. A perseguir la pelota Marco Reus. ¡Impresionante lo de este arquero! ¡Grande reflejo como cuando entra el suegro a casa! ¡Puedo pegar! Pegándole hacia la pelota va a ser difícil que gane en el partido. Manchukic más acostumbrado a esta tarea ahora metiendo... ¡Una pelota con el oro! ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen! ¡El primer gol del partido! ¿Y ahora? ¡Ojo que acá hay ocasión! Marco Reus se ha metido un gran balón. ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que... Jonathan de Guzmán. ¡Granera y está! ¿Quién era? ¡Sí, no me lo pegó! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! Recepción y pase. Bueno, Kostic. ¡Que le va entre la pelota ahora! Se le está escapando la posibilidad de marcar. Es increíble lo que ha venido a fallar. Y no es normal, ¿eh? No es normal que falle y de esa manera... ¡Y no hay forma de sacársela! ¡Y le pega con un tubo! ¡No! ¡Y no hay forma de sacársela! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.